¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Disfruto de un placer inmenso cuando caigo en la boca del hombre al que agota el trabajo, y su cálido pecho es dulce y sepultura, que me complace más que mis frescas bodegas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!